Ausente y con miedo, la encargada de proteger a periodistas en Sinaloa. La responsable de proteger a los periodistas en Sinaloa teme acudir a los medios agredidos, en medio de la ola de violencia a la que se encuentra inmerso Sinaloa. Jenny Judith Bernal Arellano, directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, no ha tenido acercamiento con el debate, cuyas instalaciones fueron agredidas por delincuentes la noche del jueves. La ausencia de la funcionaria ha sido completa, a pesar de que elementos de la policía han acudido a reuniones con los directivos y trabajadores del rotativo para iniciar las investigaciones de la agresión que dejó dañada la fachada del diario y algunas unidades estacionadas. Por parte del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, no hay una recomendación o medida implementada en lo inmediato para proteger la integridad de los reporteros, camarógrafos, fotógrafos y demás empleados de El Debate, relacionados con la actividad informativa. Como se informó la noche del jueves 17 de octubre, un sujeto acompañado por otros más dispararon contra la fachada del debate para luego darse a la fuga. Trabajadores que se encontraban en el lugar pudieron ponerse a salvo refugiándose en el acceso del edificio. El hecho no provocó pérdidas humanas, pero dejó unidades de la empresa dañadas y otras propiedades particulares. El viernes, en la Plaza de Guasave, un sujeto dejó a la entrada un arma de juguete como mensaje. La mañana de este sábado, sujetos a bordo de un automóvil persiguieron a un repartidor de El Debate, a quien derribaron de su motocicleta, dejándolo lesionado.